A partir de aquí chicos, van a ver lo que es una canción de Venti y de ahí empieza el trailer, ¿vale? La de ya corto la canción para no hacerle tanto rollo, usted la puede escuchar en el evento. Y vamos a ver lo que es prácticamente el video de Razer, ¿vale? Ahí está, ahí viene ya. Vale, Klee nos dice que hay un viento que debería soplar al terminar el evento y lo vamos a ver un momento. ¿Viene? No se olviden de salvarme una cerveza de tu vino una vez que sea... ¡Sí! ¡Venga! Se están durmiendo en el chat. Ahí va, venga chicos, a ver el chat. Uff, qué bonito video la verdad. La conclusión de cómo saber de que Razer conoce a su familia, tuvo una idea y tiene una visión, el arconte lo hace ver una visión, ¿vale? Lo cual es muy bello y muy bonito. Klee, escúchame. ¡El rey! ¡El dios animal está viniendo! ¡Ellos que saben que es Bente! ¡No! ¡Ellos que saben que es Bente! Recuerden que no todos en Morstan saben que Bente. Toma esto, lo rompe y lo metes en la fractura. Escucha Missy, prometa que vas a vivir. Esto es donde debes estar. Eres nuestra única esperanza. Perdóname, Kaya. Muy bien, muy bien. Ese es mi chico. Siempre seré orgulloso de ti. Ah, después de todo el tiempo que gastamos en ella, la línea todavía no está lista. Puedes dejarla para nuestro hijo. Razer, ¿qué piensas de ese nombre? Un nombre de aventuras. Sí, me gusta. Razer. Razer, ¡vamos! Este es de los mejores videos emotivos que he visto. Digo, ahora ya no lloré porque lo vi la primera vez, pero creo que cualquiera lloraría. Muy bonito, muy sentimental. Recuerden que Razer no sabe quién es sus papás, ahora ya lo sabe. Pudo verlos gracias a la gracia del arcón que va. Se quedó ahí. Bueno chicos, ahí vimos el pequeño trailer. Espero les haya gustado. Ese es el final del evento. Y pues bueno, nos veríamos en otras, ¿vale? ¡Lo disfruten!